Para el congresista Javier Velázquez Quesquén hay más ruido que nueces y una posible orientación en la filtración de los datos de indultos durante el gobierno aprista. Esto no es un acto preparatorio para que mañana, cuando el presidente Humala indulte o no indulte al expresidente Fujimori, también el Congreso arme una comisión investigadora para investigar la decisión del presidente de la República. Su compañero Mauricio Mulder no ve en la denuncia grandes narcotraficantes indultados, sino en solo dos casos, la de un aburrier y un acusado de tener una posa de maceración. Perfecto, cumplió siete años de prisión y después de siete años, en una condena de diez, ha solicitado y se considera que puede salir. Aquí, tanto se rasgan las vestiduras, ya han estado protegiendo a la señora Nancy Obregón, que tiene posa de maceración también. Más bien, acusaron al presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, quien rápidamente tenió los cargos y calificó más bien el actor aprista de escandaloso. Creo que lo inmoral es cómo se ha manejado este tema de las conmutaciones, la verdad. No hemos dado información detallada de lo que contiene el informe, el informe contiene muchos más elementos. Pero los más sorprendidos fueron los integrantes de dicho grupo de trabajo. Todo el trabajo que ha hecho la megacomisión con su equipo técnico con relación a indultos, no nos ha dado una página. Por eso queríamos reservarlo, para preguntarle al presidente, al expresidente, ¿no? ¿Qué opinaban de todas estas irregularidades? Pero así, como que ya le informaron todo. Este miércoles, el expresidente Alan García deberá presentarse a la megacomisión para responder por este y otros temas.